Evidentemente Barcelona es Barcelona. No solo por ser la primera, que también, pero es que unos juegos en casa, yo digo, es la triple garambola. Si tú quieres ir a unos juegos, consigues ir, consigues ganar y encima es en tu casa. Entonces que es como, ¿qué más se puede pedir? Yo creo que no se puede pedir más que ganar un oro y encima si es en casa es una oportunidad que muy pocos deportistas van a tener a lo largo de su vida.